que eres una estrella a punto de brillar. Más tarde te traigo los presupuestos de los menús del evento de Canis. ¿Está bien? Sí, bueno, te acuerdo. Gracias, guapo. Adiós. Gracias, guapa, guapa. Gracias, gracias. Qué lástima que es mi amiga. Leti. 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 Sí, señor, buenos días. ¿Cómo que buenos días? Así nada más. No, Leti. Su besito de los buenos días. Oiga, cuénteme. ¿Se confirmó mi cita de hoy con la gente de rodaje.com? Sí, sí, Jacqueline Palacios habló para decir que no podía venir y en su lugar va a mandar a su coordinadora de ventas, Rocío Orozco. ¿Rocío Campó? Rocío Orozco. Ah, ok, ok, gracias. Oye, ¿qué pasó con el Banco de las Américas? ¿Ya le entregaron el... ¿Cómo se llama? El préstamo, el préstamo, ¿ya? Hoy queda arreglado todo, don Fernando. Ah, perfecto. Oiga, Leti. ¿Se encontró usted por ahí un sobre amarillo que me dejó Omar Carvajar que estaba a mi nombre? Sí, sí, señor. Ay, Leti, Leti. No me diga que sacó una carta firmada por él. Ay, Leti. La leyó. Sí, don Fernando. ¿De qué se ríe, don Fernando? ¿Qué le pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Leti? Era una trampa. Era una trampa. ¿Y usted? ¿Cayó? ¿Cayó? Ay, qué inocente. No entiendo, don Fernando. No le entiendo. Leti, esa carta la escribí yo. Yo mismo la puse para que usted la encontrara. Claro, sí. La verdad es que usted está pendiente de todo lo que yo hago. Y yo nada más quería, pues quería saber si usted me andaba revisando mis cosas, nada más. Por eso le dejé a las manos de sobre para que lo encontrara. Y cayó. ¡Cayó! ¿O sea que todo lo que decía la carta es mentira? Por supuesto. Por supuesto, Leti. Claro que era mentira por el amor de Dios. Pobrecita. Pobrecita, Leti. Todo es mentira. Todo lo que dice esa carta es mentira. Pues sí, pero qué broma de mal gusto, don Fernando. No se enoje, no se enoje. Sabe muy bien que yo la amo. No, la verdad es que pues nunca he amado hasta que la conocí a usted. Qué alivio, don Fernando. Qué tranquilidad. Qué felicidades que me estaba muriendo. Me volvió el alma al cuerpo. Ay, ay. Me lo imagino, pero también usted, Leti, ¿cómo cree que soy capaz de hacerle semejante infamia? Yo sería incapaz de lastimarla. Fue una broma. De mal gusto, sí, pero una broma nada más y hacerte que me salió muy bien, ¿eh? Se la creyó. Así me gusta verla, Leti. Sonriendo. Pero tenemos muchísimo trabajo. Vamos a darle, por favor. Sí, sí, don Fernando. Vengo un poquito cansada, pero todo bien. Vamos a trabajar. Sí, a trabajar. Con permiso, don Fernando. Propio. ¿Qué? 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 A lo mejor está así porque no tiene la seguridad que voy a romper mi compromiso con Marcia. Don Fernando, ya llegó la señorita Rocio Orozco de rodaje.com. Ah, muy bien. Qué bueno, qué bueno. Un favor, Leti, que pase a la sala de juntas y, ¿sabe qué? Vea cómo anda Luigi con la filmación de las protecciones porque a ver si se puede escaparse para que esté con nosotros en la junta un ratito, ¿sí? Claro que sí, don Fernando. Ahorita vengo. Con permiso. Gracias. Hola, ¿qué tal? Yo soy Leticia Padilla Solís. Mucho gusto, mucho gusto. Hola. Hola, Néstor. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Ya aquí me he hablado mucho de usted, ¿eh? Y, por cierto, le mando muchos saludos. Gracias. Salúdemela muchísimo, por favor. Claro que sí. ¿Y Fernando me dio hola? Les pide que, por favor, pasen a la sala de juntas y que lo esperen un momento ahí. Pero está muy ocupado. ¿Se va a tardar? No, no, no. En un momento estará con nosotros. Ay, Leticia, por favor, no te preocupes. Yo me encargo de ellos. Tan amable, señor Alicia, como siempre. Bueno, pasen, por favor, por aquí. Bienvenidos. Gracias. Nuevamente. Adelante, por favor. Perdonen. Sí, pásele, pásele, por favor. Doña Alicia, ¿me permite un momentito, por favor? Ay, Celso, ahorita no. No, estamos ocupados trabajando. Doña Alicia. Celso, ¿qué no escuchaste lo que acabo de decir? Ay, estos empleados. Mejor voy a ver que nos traigan el café y el agua. Es que es urgente, señora. Está bien, está... Ay, no. Dime, dime. Es que es mejor en privado. No, yo no sostengo conversaciones privadas con el portero. Perdón, ¿eh? Perdón, perdón. Lo que pasa es que afuera hay un abogado con una grúa que se quiere llevar su coche, entonces, pues, están ahí y no dejan... Fernando, tu coche. No, 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 no. El coche de don Usted. ¿Qué? ¿Qué? Mi coche es mi convertible plateado. ¿Qué están haciendo, desgraciados? Realizamos la diligencia de embargo, señora. Usted no se va a llevar mi coche. Claro que no, señora. Pero la grúa sí. Permiso, permiso. Es un asunto para Simon. Simon, permiso, permiso, señores. ¿Qué pasa aquí? Me pareció oír el grito de una bella doncella. ¿O me equivoco? No, Simon. ¡Esto! ¡Suélteme, desgraciado! Se quieren llevar mi coche. ¿Qué? Porque hay un embargo. Ayúdame, Simon, por favor. Tranquila, tranquila, princesa. A ver, señores, perdónenme, pero ¿me pueden explicar el asunto de dicho embargo? Claro que sí, señor, con mucho gusto. Mire usted, la señora ha incumplido sus obligaciones con el banco. Se trata del adeudo de una tarjeta de crédito. Doña Alicia Ferreira ha recibido varios citatorios y debió presentarse ante el tribunal para hacerle frente a un juicio ejecutivo y mercantil. Pero ella jamás se presentó. Es así, Lechita. Bueno, yo... Yo recibí los citatorios, pero sé que solo me querían asustar que eran simples amenazas para obligarme a pagar la deuda. La señorita está aceptando su falta, señores. Dado que el único bien que posee la señora Ferreira es este automóvil, el tribunal falló en su contra y sentenció su embargo. ¡No! Lichita, 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 te vas a tener que quedar sola en esto. Es imposible ayudarte. Gracias, Esaimo, muchas gracias. Pues yo no voy a dejar que se lleve mi coche. Si se lo quieren llevar va a ser sobre mi cadáver. Me opongo a este embargo. Claro, señora. ¿Pero bajo qué argumentos? Tengo muchos argumentos. ¡Lichita! Primero, que ustedes están cometiendo un abuso. ¡Un abuso! Están ensuciando mi imagen. Yo trabajo en una casa productora y además yo no soy una cualquiera. Yo estudié seis semestres de finanzas. Lichita, Lichita, este no es un argumento que le importe a la autoridad. ¿No? Bueno, en segundo lugar, ustedes no se pueden llevar mi coche porque yo lo necesito. Es parte fundamental de mi vida. ¡Ay, tontita! Eso tampoco les importa a ellos. ¡Ah, Fernando! ¡Fernando! Necesito que me ayudes, por favor. Alicia, no sé si te das cuenta, pero estamos en una junta y no queremos que nos interrumpan. Yo sé, yo sé, Fernando, pero es que si no bajo ahora mismo con un cheque de la empresa, ¿por qué vientos mil pesos se llevan mi coche? Ah, no. Este, permiso, permiso. Disculpen, disculpen, disculpen. Disculpen. Yo no sé si te diste cuenta, Alicia. Te repito, una vez más, estamos en una junta, entonces no te puedo atender, ¿no? Así que, por favor, mira, por ahí, ahí, derechito. ¡Eso! Pero, pero, Fernando, tiene que ser ahora. Me tienes que atender porque si no, si no se van a llevar mi coche para siempre, lo van a rematar y mi convertible cuesta mucho más que quinientos mil pesos. Es una emergencia, entonces. Sí. Ven, ven. Te voy a hacer el cheque. Ay, sí. A mi oficina. Ay, gracias. De nada, de nada. Ven, ven, ven. Amor, lleva a ti. Vamos, vamos. El equipo que lleves me ha proponido. Pásame. Gracias. Pásame. Perdón. Hay ratas, hay ratas. Ya van a fumigar, ¿eh? Ese ruido que escuchan. Ay, Dios mío. Qué bueno, sí. Muy bien. Sigamos, por favor. Bueno, ¿y qué les parece si mejor vamos a los números, ¿no? Hay que establecerlos de una vez y... Don Fernando acaba de gritarle a Alicia. No la corrió horrible, manita, horrible. ¿De la empresa? No. De la sala de juntas. Fernando, ya tardaste mucho. Es una injusticia, ¿no crees, Fernando? Alicia. Alicia. Sí me lo vas a prestar, ¿verdad? No. Sal. Cierra la puerta y acuérdate de los cafés, por favor. ¿Será que podemos continuar? ¿Nos das permiso? Pero, Fernando, es que se van a llevar coches. Sí, ya te preocupes. Pero es que... Ahorita, ahorita, ahorita. No me tardo, no me tardo. Don Fernando. ¡Alí! Estémonos para continuar con la reunión, por favor. Ay, por Dios. ¿Ya podemos continuar? Hágase a un lado, señor. No me voy a mover, arranquen. Hágase a un lado, por favor. Que no me voy a mover, que arranquen. ¿Cómo crees? Vámonos, a ver si es cierto. Arranquen. Ya, Simon. ¿Qué hacen arriba de mi coche? Me lo van a estrupear. Y... El licenciado me van a prestar el dinero, pero hoy no. Qué gusto, señora. Me alegra muchísimo, de verdad. ¡Vámonos! ¡No, no, no, no! ¡Lichita! ¡No, déjenme despedirme! ¡Ágrase a un lado, señora! ¡Lichita, tranquila! Es que no me despedido de mi coche, por favor. ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Vámonos, vámonos! Luego se compra otra. ¡No se lo lleve! ¡Lichita! ¡Mi coche! ¡Lichita, ven acá, por favor! ¡No te lo lleve! Tranquila, nena, no te pongas así. Anda, ven, no te... ¿Por qué te ponen a trabajar sin motos? ¡Se acabó la función! ¡Vámonos! Ya no lo pienses más Y deja de soñar Mejor abre la puerta De la felicidad Ya no lo pienses más Decídete a volar Eres la fea más bella Y no te has dado cuenta Que cada día te quiero más ¡Orguita! ¡Vámonos!